hola amigos como están bienvenidos a otro vídeo pues hoy te voy a hacer un videito como picar órdenes cuando tú vas en muchos lugares se usa el escáner tenemos escáner y también escáner pero en pantalla que porque está el escáner ok bueno pues lo que vamos a hacer ahorita es vamos a aplicar órdenes o hacer letra letra os le llama aquí en este warehouse las paletas que están en el nivel 6 se bajan al nivel 1 para que los que andan para los que andan con el palet jack piquen nomás en el nivel 1 son los artistes que cargan estas máquinas son los que hacen letra los que pican full pales los paletas full se van para orden y a los que pican parcial son los cherry pickers o los djs que son los palet jacks bueno lo que vamos a hacer ahorita es entrar al escáner como yo les había dicho en cada warehouse en cada compañía que tú entres te van a dar un username y un password para poder entrar a su sistema ahí a cuando tú entras te van a dar un entrenamiento aquí en este warehouse se da un entrenamiento de una semana cómo usar el escáner cómo va las paletas y todo eso si tú sabes manejar la máquina pero no sabes usar el escáner no te preocupes porque a ti te dan un entrenamiento cómo usar el escáner ok eso lo que vamos a hacer ahorita es vamos vamos a entrar voy a apagar la luz porque no quiero que con la que más ahorita vamos a entrar voy a poner mi aquí aquí están dos opciones un lugar donde no es voy a limpiar mi cámara bueno se mira mejor vamos a buscar la luz en new jersey porque no estamos en el estado de new jersey vamos enter enter esperamos a qué bueno aquí dice terminal id el terminal es la computadora o el escáner nosotros vamos a poner el rf 114 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 enter y aquí como yo le dije aquí te dan el número de empleado no lo voy a probar porque bueno mi número de empleado y mi password enter aquí te pide una localización que tu puedes escanear con el escáner, cualquier localización del warehouse ok voy a setear el escáner que esta en el voy a setear el escáner comando 1 ese lo haría en otro video ahorita estoy matando y seteando mi escáner para que funcione vamos a 3 para atrás ok escaneo location me aparece ahí le doy enter dice que equipment type, suerte es un RD le pongo enter y aquí te da el menú pick menu, inventory menu, receiving menu, shipping menu, production menu, cycle count menu, jar menu si nosotros vamos a ir al numero 2 inventory o no, nosotros vamos a ir al directware, el numero 9 vamos a buscar trabajo directo y vamos a darle apretar el numero 9 y ya me mando y ya me mando brother pick a xr44-5 oh pero yo necesito un escáner pero como no tengo escáner ahí ya me dio la localización tengo que ir a buscarla acá escaneo el LPM que tienen las paletas la escaneo y de ahí me dice donde ir a depositarla adicionalmente no tengo un printer porque cuando dicen mira aquí arriba dice order pick cuando es order pick te printea un label para ponérselo a la paleta te lo printea el numero de orden la dirección y todo para donde va pero como no tengo un printer no la voy a aplicar solo hice ese videito para enseñarla voy a ir hasta la x hasta allá abajo escaneo el LPM que viene siendo el label blanco enter, enter y ya te dice donde vas a depositar la paleta y el label que te de el printer se lo pegas a la paleta y lo depositas en la localización que ya vendría siendo el DAC ahorita les voy a grabar el DAC más o menos un poquito y ahí voy a terminar el video porque no tenía el printer o no le pude enseñar y para ir a recogerla e ir a dejarlo pero más o menos les doy una idea y si les gusta este video yo les hago un video completo como se pica órdenes o como se hace el DAC solo lo voy a llevar al DAC más o menos como se mira y vamos para allá bueno ya cuando se pica así se mira el DAC aquí está el DAC aquí donde se depositan todas las órdenes que ya son picadas se deposita aquí y ahí están los full pales miren ya tienen los full pales allá tienen los full pales y allá también hay full pales aquí es el DAC y bueno pues cuando se pica la orden se trae para acá localizas allá arriba están las localizaciones escaneas y dejas el palo donde te indicó la el scan bueno mi gente eso fue todo por hoy espero que te haya gustado el video si te gustó el video suscríbete coméntame y nos vemos hasta la próxima good bye